¡Excelente pianista! ¡Excelente! ¡Y muy joven! ¡Excelente! ¡Muchacha, no sé dónde vas! ¡Quédate a estar! ¡Muchacha, ven que los pies! ¡No corras más! ¡Muchacha, ven que los pies! ¡Hacen su parque! ¡Muchacha, ven que los son... no corras más! ¡Ten mí! ¡No corras más! No creces más, muchachas, corazón de pizarra Cuando todo vuelva, te robaré un color No creces más, muchachas, corazón de pizarra Cuando todo vuelva, te robaré un color Es un pedacito nomás, dedicados, adiós ¡Gracias!